¡Sale, güey! ¡Ehh! ¡Ehh! Eh... Bueno, pues... A la vieja usanza... Si no se puede, se hace a la vieja usanza. Perfecto. Vale. Con... Con la piedra que te he dado, ¿vale? Ajá. Quiero que si le vas... Si le vas a la V... Puedes hacer en esenciales el martillo de construcción. ¿Vale? Ajá. Una vez que tengas el martillo, te lo... te lo equipas en la mano con... Si, si no se te pone directamente en la barrita de abajo, ¿vale? Es con la V para la mochila y te lo pones donde tú quieras. Pues yo ando en el pallware. El pallware también lo hemos probado. ¿Vale? Ok. Ehh... Después de eso, te lo... te lo pones en la mano. ¿Vale? Espérate, profesor, que me pedieras la lección. No te preocupes. Vale. Vale, perfecto. Tengo la piedra. Esa no es la piedra, pero... No. Ah... No puedo pegarle. Área protegida. La verdad es que fuera de aquí no sé si nos podemos pegar. Hay que tener cuidado, eh. Vamos fuera. Pero espérate, pero espérate, espérate. Espérate, espérate. Primero te enseño a hacer lo básico. Ponte el martillo en la mano. ¿Si te ves un martillo? Átelo, si te da la piedra pa... Ah, pero tú... Pendeja, güey. Como me hago. Ah, creo. Pero si te lo he dicho. Déjame... No te salta las gracias, hombre. Mi cabeza va a todo menos a lo que debe, joder. Su cabeza es literalmente... Miau, 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 miau... Vale. Se llama chill, la verdad. Eh... Tabulador. ¿Vale? Tabulador. Hasta ahí llego. Exacto Con el alt puedes ver todas las formas. Si lo mantienes. Ajá. A parte. Aparte de esto... ¿vale? Que bueno, vas a necesitar recursos Y toda la mierda Tú puedes deshacer Cualquier cosa de todo esto Porque al final todo esto que He hecho ahí es simplemente Para que la gente trabaje Porque esta gente necesita Esta gente necesita Techo sí o sí Y estar Cerca de las cosas De su oficio Por ejemplo en este caso Este pavo que es el herrero necesita estar cerca De esto y de esto Vale creo que voy a hacer una herrería entonces Exacto Necesitaríamos en general Una herrería Un Como unas Una carpintería Una zona de Potis Una zona de Daré por hecho que de caza Y Pues si te quieres currar una granja de puta madre Si no lo que tú veas Porque esta pava Es una granjera Me sirve Y Al fondo Fondo izquierda Si ves ahí al fondo Unos cofres mal puestos Pues Va a ser el almacén Básicamente Porque Como desbloqueé Los cofres mágicos Y Toda la huella esta Vale Y para el tema de mi armadura Si Eso Eso Te lo gestiono ahora en un momento Eh Si 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 me necesitas Vale Mira ven Ven aquí un momento Porque Eloy Eloy está mudo Yo quiero ir a pegarme No te preocupes Eloy Ahora te llevo yo a un sitio Donde hay malandros Eh Luego Aquí Vale Ves todos los tipos de bloques Donde pone bloques Básicamente Todo eso Es para construir Todo Lo que pasa El Lo que es de hueso Dime El gancho Cómo se usa Eh Pues mira Te voy a enseñar Porque justamente Aquí al lado Hay un sitio Con gancho Ah mira Tenemos madera Vale Si 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 Hay de todo Pues voy a hacer bloques de madera Y el tejado de fibra vegetal Si O sea Luego que nosotros Nos vamos en un momento Vamos a llegar Y no va a haber casa Va a haber una mansión Con distintos sitios Es lo que quiero Es lo que quiero Porque yo estoy hasta la polla De tener un zulo Básicamente Vienes aquí Te aparece la E Y en cuanto te aparece la E Lo haces Y Ten en cuenta Que tienes que tener energía Vale Vale Me ha quedado claro Y casi la pillo Casi lo pillo La verdad Casi llego Casi Casi Me como eso de ahí abajo El todo ¿Sabes ese suelo? Si 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 Ese es Y Y bueno Esta escalera Es inútil Si no No se volvió O sea Y en general Es lo bueno Que tiene este sitio Que Ah bueno Te enseño El maravilloso loop Esto Por cierto Donde estamos entrando ahora No entres tú Porque Te van a dar por culo Muy fuerte Y no Y no te va a gustar Porque Porque De aquí para adelante Los enemigos son nivel 8 o 9 ¿Sabes lo que te quiero decir? Me la pela Tengo un cofre aquí Vale Hostia Si no cojo nada Me va a venir bien Vale 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 Mira que hay un malandro Enfréntate a él Voy Te quivo Te quivo Ah pues Porque son nivel 1 aquí ¿Qué coño? ¿Se ha nivelado Porque Porque estéis vosotros o qué? A lo mejor Puede ser Hostia Pues es un detallazo Porque normalmente Los juegos De este palo No suelen nivelar Pues yo voy a aprovechar Y te voy a seguir Consiguiendo madera Chale we Pobre O sea Y Es de los pocos juegos Que El sistema de Luteo Y en general De todo No se te hace pesado ¿Sabes? Porque realmente Como se hace todo Bastante rápido ¿Sabes? No tiene Tampoco El típico Sistema Este que dice Guau Voy a estar 80 horas Haciendo esto Sino que a lo mejor Estás luteando Un poquito por aquí Un poquito por allá Luego por aquí Los cofres mágicos Se desbloquean Bastante rápido Los desbloqueé yo En el primer directo Que hice Por ejemplo Aunque estaría bien Que los bloques mágicos Tuviesen un poco de espacio Lo ¿Eh? Claro A ver Tú ten en cuenta Que Que En los Tengo Otra duda Una base Esta de piedra Puedes cambiarlo todo Yo Yo lo puse así Para que Estuviese Nivelado Sin más Ya vale Vale Me parece bien Solo era eso Solo era en plan Claro O sea Yo lo hice El primer día Porque dije Si no va a estar todo A desnivel Y entonces Soy yo el que se pierde Porque Soy así Si no están las cosas niveladas Me pierdo Vale Tengo una duda ¿Cómo puedo seleccionar En un mismo oeste Distinta Zona O sea Me refiero ¿Qué? Distintos Muros Voy a ir para allá Y me lo vas a explicar ¿Vale? Ok Estoy A ver Estoy en el 4 En el En el Muro de 4 metros ¿Vale? Vale Y ahora mismo Lo que quiero Es construir una pared Pero no me deja Estoy aquí Quiero saber Cómo cambiar Para poner la pared Con el alt No Ah, no Ah, sí Ah, sí Ah, vale Ya está Gracias Chachi Arregla La que acabamos La pide la de siles ¿Para qué la quieres? La Sí Eh Siles Te soy totalmente sincero Llevo desde el principio Looteando a full eso Sin saber muy bien Por qué Yo di por hecho Que tarde o temprano Será útil Más que nada Porque En teoría Es un material Importante De esta zona ¿Sabes? Muy bien Pero claro Te quedas así Y dices Vale De hecho Hay un montón De zonas De De siles Que me he dado cuenta Que estabas tú En En la mina Hay una zona De De malandros Al Al oeste Que está justo Al lado De una mina Enorme De siles Que donde De vez en cuando voy Cuando me falta poco Para subir nivel De vez en cuando voy Porque Te da experiencia Voy a hacer Muchos bloques De piedra Por lo menos De piedra Vale Pues Hora de minar Pues Construye Que te están rodeando Que cabrones Dejadme Dejadme Que me han dejado Mi parte favorita Con la construcción Dos mil bloques De piedra Suficiente Para lo que tengo pensado De hecho De hecho Que coño Si te vas a poner A construir tú Toma Es que a mí Me pone muy tenso Sí Porque Tengo buena imaginación Para hacer historias Pero No para Hacer Construcciones Entonces Mi construcción Más creativa Suele ser Un cuadrado A veces Le pongo Ventanas No, no Eh Literal El zulo Tiene Una ventana Porque dije Al menos Yo que sé Que le entré Un poco de aire A esto Oye Lo que me gusta Es que recuperas La piedra Que usas ¿No? Sí O sea Ya te digo Que no Tiene casi Penalización El juego Gracias Gracias Ya iré al forné Con vosotros Vosotros tranquilos Vale No me maten Me ha quedado raro Tío de puta Vale Ahora sí Lo he entendido Sí Lo he entendido Tranquilo Te estoy quitando Todos los árboles De la base Por cierto Para que no te estorben Pero ahora De momento Me quedo en el minecraft Raro ¿Vale? Bueh Minecraft Pero somos amidiosos Literalmente Oye Próximo título Con cash Nos entendemos Todo Tu Mi suscripción Ahora mismo Ah no 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 Lo que se da No se quita No se quita Exacto Anda que Uy 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son unos tontos ¿Por qué? Yo por lo menos Ah sí Gracias Te acuerdas el puente Que para pasar Sí Espera Que yo he utilizado El planador Sí Casi famoso Créeme que sé Que eres famoso Que me como tus vídeos De coche todos los días Es que Es que tú ten en cuenta Que cuando Cuando haces eso En teoría No tienes el planador O sea Solamente puedes No acepti Imagino No No, no, no No, no Estoy sufriendo Lo Lo enano Chale Mira como mata cosas Hay que Ha encontrado ya Su primera varita Encontré un campamento Por ahí Me cargaba todo Y estaba en un cofre Así Plateado Sí Qué amable Qué amable Algo un desante De eso Que me miraron mal Y pues recibieron Mala A ver Yo creo que Que me quiere Que me haga un arco ¿Por? Literalmente Solo me están dando Fecha A los putos Ah Sí Yo Yo recibí Un montón Estás Estás viciado Tú espera Como venga yo Septimel Escúchame Bienvenido seas Y sí O sea No me escondo Yo No me escondo Desde que me dieron Este juego No he tocado Otro No me escondo Eh A mucha honra Lo que Lo que Sí que Quiero desbloquear Y ver Si Si hay Alguna habilidad Así Es que se recupere Antes La La Resistencia Y daré por hecho Que es esto Aumenta un 50% La regeneración De vigor I like it Ah Chido Un manículo De anzúa Para abrir Un cofre Vale Y en los siglos Antiguos ¿Para qué Los siglos Creo Eh Eh Creo que son Decoración Estoy quitando La decoración Tener en un lado Para ponerse en otra casa Pues como tiene que ser ¿Para eso es tan? ¿Para eso es tan? ¿Para eso es tan Ramón? ¿Para eso es tan Ramón? ¿Para eso es tan? ¿Para eso es tan? ¿Para eso es tan? de piedra por ejemplo la casa del herrero pero la de la pobre que lleva la granja pues la voy a hacer de madera si 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 no pero por eso digo que que yo hice el zulo de piedra porque era lo que puedes conseguir en literalmente cualquier sitio y tengo unas ganas de desbloquear las herramientas o cosas con cobre que imagino a ver tengo alguna misión que me haya dado el herrero es este no si el herrero siento una presencia oscura en la capital tenemos que ir a una ciudad vale y matar a un bicho que tiene toda la pinta es un dragón si ese y daré por hecho que si matamos a eso desbloqueamos las cosas de bronce más que nada porque es lo que me cuadraría qué pasó tenemos las misiones nosotros que no son las mismas las misiones